Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión vamos a hablar, bueno, contamos con nuestro colaborador, Fran Molina, espero que lo haga tan bien como lo has hecho otras veces, o mejor todavía, si es posible. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de tres posibles errores, posibles ideas que podéis tener a la hora de hacer o de confeccionar una rutina de hombro. El primer detalle que os quería comentar es sobre los preces de hombro. Si bien es un ejercicio básico, porque es biarticular, trabajamos la articulación del hombro, trabajamos con la articulación del codo también a la hora de hacer el movimiento, no es un movimiento que involucre las tres partes del hombro, la cabeza anterior, la cabeza anterior y la parte posterior, principalmente vamos a trabajar la cabeza anterior. Daros cuenta de que el húmero está en esta posición, ¿vale? Entonces estamos haciendo una anteversión del húmero y a partir de aquí hacemos el movimiento. El esfuerzo principal va a ser aquí, en el hombro anterior, tanto si ponemos el codo hacia adelante, lo ponemos aquí a la altura del hombro o incluso lo pusiéramos hacia atrás en un mal ejercitado prestas nuca, ¿vale? Lo que vamos a trabajar principalmente es la zona del hombro anterior, eso tenerlo en cuenta a la hora de confeccionar una rutina. De acuerdo, vamos a ver el ejemplo práctico con Fran. Colócate, Fran. La posición del húmero que va a coger va a ser favorable para que el hombro anterior, la cabeza anterior del hombro, trabaje mucho más. Sube arriba y vuelve a bajar. Otro detalle que debíamos de tener en cuenta es que si tenemos tres cabezas, la cabeza anterior, la cabeza lateral y la cabeza posterior del hombro, la que mayor trabajo recibe o ha recibido ya, de por sí, es la cabeza anterior. Daros cuenta de que cualquier press de hombro que hagamos, cualquier press para pecho que hagamos, estamos trabajando esa cabeza anterior. Si encima metemos muchos más ejercicios de aislamiento, cualquier elevación frontal, sea con barra, con mancuernas, con lo que queramos en polea baja, va a hacer que trabajemos en menor medida o puede ser que el cómputo en general, tanto por ciento que trabajemos en la cabeza anterior, sea excesivo respecto a la cabeza lateral o la cabeza posterior. Enfocaros más con movimientos de aislamiento en la cabeza lateral o en la cabeza posterior. Un tercer detalle que quería comentaros a la hora de hacer movimientos de aislamiento para el hombro es hacer muy bien, muy bien, muy bien la técnica. De los errores más comunes que se hacen a la hora de entrenar es el de elevación lateral, uno de ellos de hacerlo mal o de no hacerlo bien del todo. Fijaros en lo que tenemos que hacer es subir, llegar a subir para trabajar, para aislar esa cabeza lateral, el codo respecto al hombro, ponerlo a terminar con la misma altura que el hombro, ¿vale? O sea, hombro, codos y manos, tenerlo, llevarlo a la misma altura, ¿de acuerdo? La palma de la mano siempre mirad, siempre llevándola hacia abajo. Si yo meto mucho más peso, lo que voy a hacer es elevar, porque voy a pensar en tirar desde la mano, voy a elevar más la mano que el codo, terminaré trabajando la cabeza anterior. Otro error también muy común cuando metemos mucho peso es a la hora de hacer hombro posterior. Yo me coloco, coloco los hombros más bien en posición neutra, un poquito adelantados, y desde aquí subo los brazos, pero terminaré, si yo meto mucho más peso, terminaré haciendo este movimiento de echar los hombros para atrás, haciendo esa retracción escapular, que lógicamente va a ser el trapecio y la parte alta de la espalda la que me involucre mucho más. Entonces, cuando lo queramos hacer, acordaros de que el movimiento debe ser de aislamiento con el peso que nos permita hacerlo de forma efectiva, de forma segura, de forma que aislemos esa zona, no querer meter más peso. Frank, ¿quieres hacernos una demostración, tanto de elevación lateral como de pájaro? Muy bien. Eso es. Fijaros que es la línea, el hombro, el codo y la mano. De acuerdo. Muy bien. Si quieres ahora, imagínate que hubiera mucho más peso, para ver cómo se hace mal, para ser conscientes de esa forma errónea que tenemos, ahí está, de subir la mano, o sea, fijaros, la mano donde queda mucho más alta ya que el codo. Estamos involucrando en mayor medida la cabeza anterior del hombro, ahí está, muy bien. ¿Pasamos al pájaro haciendo lo mismo? Bueno, vale, hombro posterior, queremos trabajar a aislar esta zona, involucrar lo menos posible la espalda. Para ello, los hombros los vamos a dejar en posición anteversión, incluso en una posición neutra, y desde aquí vamos a subir los brazos, pero lateralmente, muy bien. Perfecto. Vamos a intentar que la espalda trabaje lo menos posible. Vale. Si metiéramos mucho peso, terminaríamos haciendo un movimiento en el que involucramos mucho más la zona central, que sería echar los hombros hacia atrás, ahí terminaríamos trabajando toda esta zona, cosa que debemos de evitar. Eso. ¿Ok? Perfecto. Espero que estos tres consejos os hayan podido servir a la hora de confeccionar una rutina de hombro, y bueno, si os puede ayudar, tenéis más dudas o queréis solucionar algún problemilla o algo, pues escribidnos. Intentaremos, lógicamente, solucionar vuestros problemas de forma, vamos, sin problema ninguno. Bueno, contad con nosotros, o bien en la página, aquí en el canal, o si queréis en internet, o sea, en Instagram, pues también lo podéis hacer, en mi caso es Miguel Gámez, entrenador, y bueno, si queréis contar con Fran, por supuesto, también. Yo, bueno, otro día más encantado de colaborar con Más Músculo y con Miguel en estos pequeños vídeos de entrenamiento, que creo que son bastante útiles. Y bueno, lo que ha dicho Miguel, para cualquier duda, cualquier cosa, cualquier curiosidad que tengáis, de verdad, comentadla, porque si vosotros no nos preguntáis a nosotros qué queréis ver, no sabemos lo que realmente queréis ver. Entonces, comentad, dejad en comentarios cualquier duda, cualquier próximo vídeo que queráis que hagamos, en conjunto, Miguel y yo. Y bueno, como siempre, pediros que os suscribáis al canal, que lo apoyéis, que compartáis el vídeo con vuestros colegas, a gente que creáis que le puede ser útil, le dais like. Y bueno, yo soy FranMF, barra baja 99, en Instagram, en redes sociales. Si me queréis seguir en mi perfil personal, pues también os lo agradezco. Mensualmente suelo hacer sorteos con Más Músculo, bastantes colaboraciones, subo también contenido de entrenamiento, nutrición, medicina y demás. Así que si le queréis echar un vistazo, también os lo agradezco. Y bueno, muchas gracias, Miguel, por otro vídeo más. Y nada, nos vemos en la próxima. A por el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!